Abril 20. Ejercitar el arrepentimiento verdadero. Deje el impío su camino y el hombre inigo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55.7. Lectura adicional recomendada 2 Crónicas 7.11-22. El profeta describe la naturaleza del arrepentimiento en tres pasos. En primer lugar, deje el impío su camino. En segundo lugar, el hombre inigo sus pensamientos. Y tercero, vuélvase a Jehová. El término camino abarca todo el curso de la vida. En consecuencia, exige que los creyentes den frutos de justicia como testimonio de su nueva vida. Al añadir la palabra pensamientos, da a entender que no solo debemos enmendar los actos exteriores, sino también aquellos que comienzan en el corazón. Porque, aun cuando a ojos de los demás aparentemos cambiar nuestra vida a mejor, pocos progresos haremos si no hemos experimentado un cambio en el corazón. El arrepentimiento, pues, constituye un cambio en toda la persona, incluyendo sus inclinaciones, sus propósitos y sus obras. Las obras de los seres humanos son visibles, pero su raíz está oculta. Es preciso cambiar la raíz. Por tanto, para que después pueda dar el fruto de las obras, debemos limpiar primero la mente de toda impureza y doblegar las propensiones malignas para luego añadir los testimonios externos. Si alguien se jasta de haber cambiado y, sin embargo, vive igual que antes, será una pretensión hueca, puesto que se precisa tanto la conversión del corazón como el cambio en la vida. Además, Dios no nos ordena que volvamos a él antes de que haya aplicado un remedio para que rechacemos nuestra anterior vida. Dado que los hipócritas alaban voluntariamente lo que es bueno y correcto mientras puedan seguir devolcándose en su inmundicia. No podemos tener nada con Dios si primero no nos alejamos de nosotros mismos, especialmente cuando la maldad nos ha mantenido apartados. La abnegación constituye, pues, el primer paso para dirigirnos a Dios. Meditación La descripción que hace Isaías del arrepentimiento es un excelente espejo en el que examinar nuestros corazones, mentes y vidas para ver si nos hemos arrepentido genuinamente de nuestro pecado y hemos acudido a Dios. Si nos hemos arrepentido de verdad, podemos estar seguros de que nos ha perdonado. Abril 20 La gracia no permite que vivas para ti mismo. No. La gracia te libera para que experimentes el gozo de vivir para aquel que es más grandioso que tú. Es una verdad universal que lo que nos parece libertad en realidad no lo es. Cuando Adán y Eva salieron de los límites establecidos por Dios, no dieron un paso hacia la libertad, sino hacia la tentación, el sufrimiento, el pecado y la esclavitud. Negar la existencia de Dios, usurpar su trono, ignorar sus reglas y decidir hacer tu propia voluntad parecen pasos hacia la libertad, pero nunca lo serán. No. Tú y yo no fuimos diseñados para ser independientes. No fuimos creados para vivir en nuestras propias fuerzas o para descansar en nuestra sabiduría. No tenemos la autoridad de escribir nuestro propio código moral. No fuimos creados para vivir por nosotros mismos o para nosotros mismos. Intentar hacerlo nunca nos llevará a algo bueno. Así es que cuando Dios nos bendice y nos cambia con su gracia, el resultado no es una mayor habilidad para vivir una vida independiente. Todo lo contrario. La gracia no nos libera para vivir para nosotros mismos. El propósito de la gracia de Dios no es hacer que tu pequeño reino funcione mejor. El propósito de la gracia es libertarte de la esclavitud de ti mismo, para que puedas vivir para un reino mejor. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segundo Corintios 5.15 La verdadera libertad nunca podrá ser encontrada al colocarte a ti mismo en el centro. La verdadera libertad solo es encontrada cuando la gracia de Dios te libera para vivir para aquel que es infinitamente más grande que tú. Esto contradice nuestro pensamiento natural. Pero el camino hacia la libertad es la sumisión. Cuando reconozco que soy un peligro para mí mismo y me sujeto a la autoridad, la sabiduría y la gracia de Dios, no significa que estoy acabando con mis sueños de libertad. Al contrario, admitir humildemente mi necesidad y someterme a Dios me abre el camino hacia una vida plena y libre. Yo fui creado para vivir en independencia obediente de Dios y cuando la gracia me restaura, también me devuelve mi libertad. Puede parecer limitante el que un tren solo se desplace sobre las vías, pero intenta conducirlo sobre el prado y todo movimiento cesará. Así la gracia te pone sobre las vías y te da la libertad de desplazarte hacia adelante, algo que no podrías conseguir de otra manera. Para profundizar y ser alentado, Romanos 6, 1 al 14.